Hola chicos, el polémico Borja Escalona vuelve a la acción y es que ha hablado sobre la denuncia que le habría hecho a la televisora donde quisieron hacer una entrevista y no se pudo, que está aquí en el canal con esta miniatura, si la quieren ir a ver pueden verla Bueno, Borja comenta que la televisora le ha pedido disculpas y quiere pagarle una cantidad de dinero extraorbitante y comenzaría con Borja diciendo lo siguiente Bueno, lo primero, me ha llamado Nacho Abad directamente al fijo de casa y hemos estado charlando lo primero que ha hecho es disculparse, se ha retractado, me ha dicho que públicamente tienen que ver cómo lo puede encuadrar en la escaleta me ha pedido perdón por las calumnias que vertió contra mí, ha dicho que se han equivocado en todo momento conmigo y sobre todo que su compañero, porque me ha dicho telepaso, le ha dicho no, no, no me apetece hablar con él, estoy disgustado estoy disgustado y me ha dicho, bueno, mi compañero no quería que tu familia se sintiera amenazada y retira las palabras que dijo y te pide perdón entonces yo le he dicho, yo no soy una persona rencorosa, tranquilos entonces me ha dicho, te van a llamar ahora de la redacción porque querían comentarte una cosa entonces yo le he dicho, no, llamar a mi manager y tal y me han dicho, bueno, si podéis estar en una llamada a tres no obstante, nos han hecho una llamada a tres y bueno, me han ofrecido aparte de sus disculpas, que las he aceptado, las acepto, yo no soy una persona rencorosa no lo voy a tener en cuenta, telecinco, podéis seguir trabajando Borja comenta que la televisora le ha ofrecido un espacio para un programa de entrevistas y dice cuánto le ofrecieron en dinero que supuestamente le van a pagar que vaya a retirar la querella o no, o que la vayamos a presentar mañana o no eso ya depende un poco de cómo vaya la negociación se me ha ofrecido presentar un late night, quieren hacer un late night de un contenido dinámico básicamente me quieren dar un espacio, lunes, miércoles y viernes, en prime time, de 10 y cuarto a 11 un programa de entrevistas, me han dicho que yo mismo puedo elegir a los cuatro colaboradores que yo quiera les he dicho que quiero a martes y trece y a los morancos, por supuesto, a los cuatro y bueno, pues hemos hablado de que vamos a tener diez primeros episodios pilotos que van a conformar la segunda parte de la primera temporada, porque ya está empezada la temporada me han ofrecido nueve millones por temporada, pero con variables o sea, si yo marco en la final de la Copa del Rey, automáticamente pasan a ser treinta y seis millones y por título, por título también hay, pero bueno, que de momento el primer año van a ser nueve millones por los doce programas y bueno, de momento la idea, a ver, se está gestando, está ahí como fresco ya en este momento se puede notar que Borja está como con un tono de mentira o actuando como él lo llamaría de igual forma continúa diciendo que habló con el dueño del programa y comentaría lo siguiente me ha llamado un tío que hablaba italiano, yo no sé quién era, le he dicho señor, me está turullando, habla como muy rápido no sé si es que me quiere llevar al huerto o qué quiere hacer conmigo por lo visto es el dueño de Telecico, yo no lo sabía, pero bueno, que tiene así como la voz muy melosa pero que a mí no me, bueno, en fin, yo le he dicho póngame con alguien que hable mi idioma, señor, y no me moleste más y bueno, he hablado con un par de redactoras me han dicho que yo mismo puedo elegir el director o que puedo ser yo presentador y director les he dicho que quiero que esté, como showrunner quiero que esté mi amigo Risto Mejide Risto Mejide, mira, me acabo de colgar ahora mismo a Risto Mejide estábamos hablando, acabo de colgar a Risto porque, bueno, Risto está apoyando el proyecto, ¿no? digamos que me ha dicho, es una buena idea, Borja, vamos a darle una vuelta nos sentamos, hablamos, gordo, no sé qué él es muy, ¿sabes? cuando hablamos, él es como muy familiar se lo he dicho un par de veces, que me corta, que no me gusta que me trate así, pero bueno, es buen chaval al final es un buen cachorrito, Risto, y al final pues siempre está ahí con sus cosas, ¿no? y me ha estado llamando y me ha dicho, mira, a ver que podemos hacer algo chulo, la televisión puede ser un buen medio, es que a mí es el a ver, tampoco tengo tiempo ahora, ¿no? y seamos realistas una persona como yo, 9 millones, pues es una persona 9 millones yo lo genero en 2-3 semanas bueno, luego de que Borja dice que habla con el dueño de Telecinco, comentaría que le están llamando a él para mejorar la televisión, ya que se ha vuelto un poco aburrida y comentaría que esto viene pasando hace mucho tiempo y que la televisión ya se volvió aburrida pero igual la idea de mejorar un poco la calidad de la televisión española no me parece mal, las televisiones privadas sabéis que, y más Telecinco, ¿no? que esté la basura todo, pues meter quizás un programa que pueda llegar a hacer competencia a la resistencia porque ya os digo que tanto a Buenafuente como a Broncano en la primera semana me los he comido eso, tenerlo clarísimo la primera semana me los he comido seguramente le busqué una mesita chiquitita para ponerle al lado a Risto, ¿no? como copresentador o... no sé, le estoy dando vueltas un poco al formato todavía porque la idea está ahí como... está como dando vueltas en mi cabeza, ¿no? pero y digo yo ¿tengo yo alguna necesidad? ahora porque económicamente para mí 9 millones no es que me vayan a solucionar nada porque ya... pero ¿tengo yo la necesidad de arreglar o de solucionar la mierda que hace la televisión en este país? si es que en realidad ya se han pegado un tiro en el pie si es que ya son froidanes si es que en realidad solamente hay que ver como ellos mismos se defenestran y las plataformas digitales los están dejando en el olvido a la televisión analógica entonces digo yo ¿debería yo ponerme como el samaritano que le dé una segunda oportunidad a la televisión y... ¿sabes? como que le dé ese... ese empujoncito que les hace falta no lo sé no lo sé porque yo soy un ferviente creyente de que... de que la televisión podría ser divertida para la gente pero es que hace tiempo que han dejado la diversión de lado y se han tirado directamente a la basura al sandungueo a la... al amarillismo a la mierda pura, ¿no? y... bueno ya podemos denotar que Borja está mintiendo o eso parece que está mintiendo porque dudo que le ofrezcan 9 millones de euros por participar en un programa de televisión de igual forma finalizaría diciendo lo siguiente y tengo que ir yo a arreglarles esa mierda por 9 millones no lo sé entonces... bueno yo quería venir a comentaroslo un poco para que le diéramos vueltas a todo, ¿no? en general porque os digo una cosa y esto es a mí lo que realmente me molesta lunes, miércoles y viernes ya no voy a estar en YouTube no voy a estar en TikTok y yo no puedo hacerle eso a la gente que me vais a tener en otra plataforma antigua y carca como es la televisión la antigua televisión sí al final ya sé poder disfrutar de Borja sí pero... no sé no sé no sé tengo que darle vueltas tengo que darle vueltas hombre, a mí me hace ilusión por lo de los morancos que siempre me han caído muy bien me hace ilusión tener a José Maimillán me hace ilusión tenerles ahí, ¿no? hacer algún tipo de sketch de pluma, pluma, gay pluma, 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 gay mientras los otros dicen ¡En carne! ¡En carne! como un poco retro, ¿no? como televisión de calidad vintage ¿no? como volver a los inicios de cuando las cosas se hacían bien y cuando la gente era divertida he pedido he pedido a Gila y a Eugenio de colaboradores pero me han dicho que no que no los han localizado bueno ¿qué tal te pareció este video? recuerda dejar tu opinión aquí en los comentarios y seguirme si aún no lo haces también te recuerdo que puedes darle un buen like si te gustó y compartirlo para que lleguemos a más personas nos vemos en el próximo video adiós adiós